Señor Nelson, buenas tardes a ustedes y los que están en casa de mi parte, los que están con el teléfono en la mano de mi parte, los que están sin pampers de mi parte, a todos saludos, no porque es un temblenga que es increíble, hay un temor, y yo no andaba en la camioneta y le he tocado esa bocina a una gente, ay ay ay, ya mío, ya mío, ¡ Virgin, hallo! Yo tuve una experiencia feita anoche, y aparte de lo que yo estaba contando detrás de cámara, cuando vos decamino a casa, a una patrulla se le ocurre pararme con la centella, se estaban cayendo atrás, le estamos dando seguimiento a mucha gente, ay yad me da another for me. ¿Ve usted qué haces o qué haces? Y yo, no, tranquilo, ya, me fui. Ese hombre no supo lo que hizo. ¿Y qué tú le dijiste qué haces? No, yo trabajo presa. ¿Allá de la fresa? Sí, yo trabajo presa. ¿Lo que yo...? No, 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 yo no. El primero, el primero. Si yo vuelvo a la casa, se pone un poquito más tenso. Y yo digo, no, mira, con el coco yo trabajo. Resuelve, ve, ve, ve. Te voy a explicar algo. Un ejemplo es abierto, a ver, lo detiene. No, no, a mí no tiene que detenerme. No, pero un ejemplo. ¿A dónde lo pueden parar? ¿No lo pueden parar? Sí, pero ¿por qué me pone de ejemplo? Porque usted está a mi derecha. La foto suya tiene un año y se mece la cotilla. ¿A usted dónde lo pueden parar? Pero espérate. La foto mismo. El hermano suyo, Jan. Ah, ok. A Javier, a ver, a lo detienen. Ahí no existe ni yo-yo, ahí no existe Luna TV, ahí es lo que existe en el sonido de cocodrilo. Yo trabajo con el coco. Sí, también, Nelson Javier. Pachulí le mandó un saludo a propósito. Pachulí. Pachulí, Pachulí. Comediante, Pachulí. Me dijo él que lo quiere mucho. Yo no sé en qué sentido. Yo a él, yo a él. No, yo no sé. ¿Cómo así es? Porque uno si es como amigo, como productor, como... Como amante, no tenemos. Porque yo soy amante. Usted no, usted no. Usted no sería. Sería rarito si diga Pachulí. Él tiene el tópico que quiere mantener. Estaba aquí en Santiago. No, él estaba aquí en Santiago. Un saludo a mi padrato, Pachulí. Mínimo. Un cocodrilo con mi padrato, Pachulí. Pachulí, Pachulí, artista. El que más ha trabajado en películas, el todo. Sí, sí, sí. Es un peliculero. Se mantiene con un ánimo tremendo. Es un viejito fresco. Miren, la cosa está tensa. ¿A dónde? Hay muchas mujeres que se hicieron el hipo, se hicieron su movie, su bracer. Y que la base, pues... A costillas de muchos tigres que van a estar presos. No digas eso, que después usted tiene que subir a explicar quiénes son. Ah, está bien, es verdad. ¿Usted sabe quiénes son? No, 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 yo no sé. ¿Para marcar un teléfono? No, no. No, no, no. Porque usted diga quiénes somos. Yo no sabía eso. Pero usted tiene teléfonos de alguien que tuviera... Yo tengo el teléfono de Gineberlín, sí. Ah. ¿Está aquí en Santiago, ella? ¿Usted tiene teléfonos de muchos abogados? Mi hermanita. ¿Muchos? ¿Abogados? Sí, yo tengo el teléfono de Gineberlín. ¿Mi hermanita? ¿Alguno de ellos tiene oficina? Un saludo más especial a mi hermanita Jenny. Debe. Sí, porque... ¿Cómo ella? ¿Cómo ella? ¿Cómo ella? Sí, como ella le dice a usted que usted es su papá. Un saludo a mi hermanita Jenny. La quiero mucho. Y el país debe de protegerla y de cuidarla. Bueno, pues hay... Está abogándose una porrota caliente. Hay al menos 27, sin contar los que se llevaron, los que yo vi que se llevaron anoche. Pero por lo menos 27, 30 detenidos hasta el momento por este tema. Entre ellos algunos diputados, o más bien relacionados, exdiputados. Ahí está uno de ellos, Maldonado, que le dieron una bola. Y bueno, hay... Una pregunta abierta, a ver, así... ¿Por qué habla? Bueno, como usted tiene él mismo el guión. Está... Señor, usted tiene conocimiento de si este dueño de dealer que queda cerca del aeropuerto está detenido. No, no. Espérate. Aquí la gente está hablando mucho. Y ese gancho. No es gancho. Aquí el que está detenido tiene el nombre en las redes. No es gancho. Pero resulta y acontece que como está detenida Diana Bell, se volvió viral, en estos días producto de esta misma información, un momento donde ella estuvo en un programa de la capital. Eso hace cinco meses. Y yo tengo entendido. Exactamente. Que sucede que muchas veces quieren empezar a vincular porque ella decía, ¿no? Porque yo ahora soy asociada a un dealer de Santiago, qué sé lo cual. Ese es el afán de querer ser famoso y hablar porquería. Bueno, mira parte de lo que son detenidos. Sí. Rafael Alberto de Jesús. Esto es la información oficial de parte del Ministerio Público. Porque aquí no hablamos plume burro. Rafael Alberto de Jesús. Maribel López Ceballo, conocida como Mari. Elba Teresa Polanco. Víctor Elpidio Paulino Herrera. Francisco Linares Pimentel. Adolfo Torres Sanabia. Julio César Jiménez Talavera. José Antonio de la Cruz. José Alejandro de la Cruz Morales. Juan José de la Cruz Morales, alias El Michero. Y el Don Juan también, o el Don. Juan Maldonado Castro, conocido como Marcialo, el líder. María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli o la princesa. Lenin o Lenin Vladimir Torres Bueno. Y Delfina Asunción Polano. Ahí dice que la princesa Oli está presa. Sí. Sí. María Olimpia. La princesa Oli. La princesa Oli. Sí. María Olimpia Tavares Rodríguez. La princesa Oli. ¿Y qué pasó con ella? ¿Quién es ella? La princesa Oli. ¿Ya vende gelatina? Es que usted... ¿Cómo? Que se vende gelatina. Esa es roja. Esos le encuentran a la calle. Pero que usted... Yo le hago una pregunta. ¿De quién va la princesa Oli? Yo no la conozco. ¿A que usted sepa? ¿Cómo es? Aquí van a ver mucha gente con tiros. No, es peligroso. El tema es peligroso. Aquí van a ver mucha gente. Es un tema peligroso. Hay que saber... Escuchen bien. Nosotros, los comunicadores, debemos saber de quiénes hablamos, cómo hablamos y en qué metemos el pico. Al igual, los fiscales. Cuando usted lo ve en la calle, usted no lo ve a los carros de perros. Dice, aquí todavía soy yo. ¿Verdad que no? No, no. Ni los militares, usted no le ve la cara. ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿qué sabe de lo que usted va a hablar? Claro, totalmente. Porque no es una gelatina, tenga en cuenta, para que no se le ponga la... Yo le pregunto aquí quién es ella porque usted la mencionó. Yo no la mencioné, la mencionó usted. Según el Ministerio Público, ella y los demás están ahí. Ahora sí. Y usted preguntó qué quién es. Ahora sí. ¿Está asustado? No, no asustado porque quiero ver la droga. No, yo tampoco. Ahí hay un problema, que ese es un problema de gente de lavado, que te matan porque tú haces una cosa. Y esa acusación, todos esos nombres que... Yo estoy callado. Yo entendí su mensaje, yo estoy callado. ¿Tú no escuchas en el comentario? Esos nombres que decimos y que se han dicho en la prensa, son acusaciones. No, 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 porque... Diga el nombre y no asustado. ¿Tú te vas a asustado? ¿Quién debiste decirle a la señora tal, tal y tal? Cualquier comentario emitido por el señor Javier es responsabilidad del mismo. ¿Del señor Javier? No, no, no. Ah, cualquiera. El señor Javier, viene aquí. Todo lo que le voy a decir a todos, sin excepción los que están en su casa, están aquí. De clase, de clase. Si usted tiene un primo. Un primo. Un amigo. Un amigo. Un amante. Un soñador. Un soñador. Un amigo que tenga que ver con esta situación. Aléjese. Ese era un caso de Jenny Bernice. No. No, es un caso de la DEA. Jenny Bernice está cooperando con la DEA. Como la sociedad dominicana y la justicia del país. Claro. En colaboración con el plan internacional. Le tocó a Jenny Bernice porque está ahí. Bien. Ahora bien. ¿Por qué usted cree que se llama Falcon el caso? Ahora bien. Ojalá lo voy a decir. Nosotros no matábamos en agua. Esta gente está volando. Ojalá lo que le voy a decir. Diga. Falcon. Ese caso tenía años. Estaba trabajando. Claro. Eso no ha sido ahorita. No. Hay un paquete de chivitos alpejobos que están ahí por Corero. Uh-huh. Por Corero. Que no van a tener problemas. Claro. Claro. Hay muchos que van a durar sus 18 meses. No. No. Ajá. El Ministerio Público pidió 18 meses como medida de coerción. Como medida de coerción. Pero. En el momento de la investigación simplemente por estar en Coro. Pero no. Espérate. Por lavado de activo. Pero que hay muchos. La ley de lavado de activo. Ok. El que es Coro, Coro. Simplemente no. Pero el que es en el activo. Todo ello son. Javier. Todo ello son inocentes. Sí, sí. Pero lavado de activo. Lo que quiero decir es que. Exactamente. Una condena por lavado de activo. Por usted administrarle dinero y manejarlo. Pueden ser hasta 20 años de cárcel. Oye, ellos. No, y es como decir señores. Yo tenía años y años porque. Yo me sorprendo cuando yo veo oficinas que no son de mucho reconocimiento. Que no son ni siquiera lujosas. Son oficinitas como que. Que están ahí para poner un documento. Y esto cuando yo me sorprende. Yo le digo la verdad. Este tipo de cosas. Toda esa gente son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Jenny Berenice pidió 18 meses para demostrarlo. Yo no puedo decir que quien es malo, que quien es bueno, que quien nos robó, que quien nos robó. Ódeme lo que lo voy a decir. Hasta que Jenny Berenice diga, él lo hizo. Escúchame lo que le voy a decir. Lo que el caballero tiene dos horas ponchando. Oye, lo voy a decir. Diga. La Procuraduría General de la República. Ajá. Tiene demasiado problema para tirar patas voladoras. Claro. Claro. Eso está claro. Una patada. No, no, tranquilo. Si la Procuraduría y la distinguida Jenny Berenice se traslada de la capital, que tiene tanta vaina en la cabeza, para Santiago, es porque tiene veracidad. O sea, si aquí están organismos internacionales, esas gente no salen a relajar. Claro. Esa gente van a lo seguro. Ellos no van a tomar un avión para venir para acá. Son tan seguros que la justicia dominicana no sabe muchas acciones que ellos van a hacer. Claro. Claro que no. En conjunto, obviamente, con el buen aporte y la buena diligencia de Jenny Berenice. Y la excelencia. Porque, déjame decirle, a Jenny Berenice se le tiene más temor que a la vida y a toda esa gente. Sí. Cuando dicen que Jenny también tiene un caso. Y en plan, ahí estamos fundidos y enlojados. No, ahora solamente, desde hace mucho tiempo y ahora, obviamente, con más. Jenny 30 le decían antes. Jenny 3, Jenny 30. ¡Pum! 30, 30, 30. Pero Jenny acabó con el relajo de los tigres estar cogiendo menor en la calle. ¿Cómo cogiendo? Claro, ¿verdad? Los tigres andando en los barrios y eso, buscando muchachitas. Está ese generado le quedó lleno de los tigres. ¿Cómo cogiendo menor en la calle? Ajá, porque hablo mojado. ¿Cómo cogiendo? ¿Qué es eso? ¿Enamorándola? Enamorándola. Enamorándola. Y buscando, y buscando. Y buscando, protestar. ¿Cómo se escucha? Como que usted está en el ejido parte atrás. No, no, no. Defiende, cuñado. ¿Cómo? ¿Eh? Yo entiendo lo que él dice. ¿Y ahí fue que sale Jenny 30, desde ahí que sale? No, Jenny 30 sale desde la gente que mataban y ella el que robaba y hacía asesinato y atraco. Le cantaba 30. Y eso es tan importante, tener un ministerio público que resuelva las cosas, porque eso inclusive puede aportar al crecimiento de la República Dominicana en todos los sentidos, político, social, económico. Eso es imprescindible. O sea, le debemos ahogar eso. O sea, le debemos ahogar eso. Dígame. Para ese trajín de vida que estamos viviendo nosotros en el país, tienen que venir manos internacionales. Claro. El problema de este país ahora es Yagalai, ahora es de aquel, los ladrones de Odebrecht, a los que lo sean ladrones de aquello, Francisco Domínguez Brito, que entró por migración y se quitó los zapatos, Abre Martínez, que se fue en un je privado. Esos son los problemas que tiene el país. Pero esa cajita de Pandora que se destapó, esa paila con Joto Grillo, eso no destapó a los gringos. Eso es grande. Eso es amplio. Todavía esta mañana estaban haciendo allanamientos, me informaron. Y van a seguir. Sí. Y van a seguir haciendo. Porque es que hay una ramificación, dicen ellos. Dicen ellos. Claro. Dicen ellos. Dese cuenta que está en el este, en el sur, en Santo Domingo, Santiago, Moca, San Francisco de Macorís. Pues sueldiablo. Usted sabe muy bien que cuando se, déjeme terminar lo que voy a decir. Usted tiene el conocimiento pleno de que Jenny Berenice no trabaja de manera improvisada. No, no. Y que cada uno de los casos que se representan en la República Dominicana, traen otros. Jenny, mire. Iniciamos por Falcón y terminamos en Águila. Esa mujer ha cogido casos, ha tomado casos. Ha tomado casos. Ha tomado, sí, lo rectifique de una vez. Ha tomado casos. Hable bien, hable bien. Sí, pero para que todo el mundo entienda. Ha tomado casos que ya han sido prácticamente o engavetados o han sido negados. Y Jenny Berenice lo vuelve y logra una condena. Es fuerte. Logra condenas. Lo ha hecho. Y como ya dijo, en Santiago nos conocemos todos. Ay, sí. Nos conocemos todos. Ay, sí. ¿Cómo fue, Cariño? Nos conocemos todos. ¿Algún problema? No, no. No sé. No sé. Usted se siente bien. Valoramos el trabajo de Jenny. Es ok, pues claro. Apenado. Ahí ha atinado. Apenado con los detenidos por sus familiares. Porque yo vi un video donde una niña dice, ¿y por qué mi papá? ¿Y qué pasa con mi papá? Eso duro. Es penoso. Es penoso por esa niña, por ejemplo. Por todo, por la familia. Padre, mayor. Porque hay una niña que no sabe lo que está haciendo el cabeza. Claro. ¿Cómo entiendes? Hay muchas veces de que uno como hijo, ¿verdad? Yo no voy a vivir eso. Yo no vivo eso y no lo voy a vivir gracias a Dios. Con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Pero debe ser difícil para un hijo que le digan, tu papá es un ladrón. Tu papá está preso. Eso es santísimo. Tu papá vendía droga. O que ella escuche, ella o el niño, escuche el murmuro, no te junte con fularito que es hijo de pulano que está preso. Es hijo del ladrón. No lo aceptan en algunos colegios, no lo aceptan después de... Claro, no, no. Es penoso, es penoso en ese ambiente. Pero el que metió los dos pies en un zapato tiene que ser recusable. Así es. Pero hablando de colegio, expusame antes, y de la aceptación de colegio, ¿usted sabe de qué se acusa? Eso es oficial también, lo ha dicho Jenny Berenice, y yo creo en Jenny Berenice. Dice ella que el departamento de lavados de activos, que está ahora mismo cerrado, y de ahí sacaron a todo el mundo, llegó a llamar a colegios para que aceptaran estudiantes que habían sido negados a la inscripción porque eran hijos de posibles narcotraficantes. Pero yo me voy a decirte una cosa. Ellos llamaban, mira, y mandaban carta más bien. La educación no se la niega nadie. Sí, pero usted no puede llamar como un departamento institucional, gubernamental. Mire, nosotros le otorgamos el permiso para que el hijo de tal y tal y tal, que está involucrado en tal delincuencia... Si se tiene la autorización de, en este caso, el procurador. No como departamento unitario. No sé, en el departamento suyo, no sé cómo se hace. En el mío no, pero por algo está cerrado el departamento. No, no, no. Escúchame. Dígame. Escuchamos, hijo. La procuraduría puede otorgarle un permiso. ¿Quién? La procuraduría. Ok, pero si es un departamento, en este caso de lavado de activos, unilateralmente... Ese departamento es de la procuraduría. Sí, pero... La procuraduría está por encima del departamento. Por encima. Exacto. La procuraduría puede otorgar... El departamento sin la autorización de la procuraduría no lo puede hacer. Es que no es válido. Exacto. Si salió de ahí y tuvo que firmarlo, alguien le tenga que ver con la procuraduría. Pero ya, también, ya, ya he entendido. No tenía la autorización y esa es una de las acusaciones. Ya he entendido. Mira, sí, inscríbelo, que no hay problema. Gallito. Y eso no estaba volado. Gallito. Gallito, no. Gallito, ya. Pero no es un gallo tirando patas a la ciega. No. Cuando él lo coja y lo intersegue. No, 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 no. Bueno. Miren, antes de que lo intercepten a él. Ayer jueves. Mira. Ay, yo damos la oportunidad. Ayer jueves, una identidad bancaria tuvo que salir a la luz a explicar de que ellos no tienen nada que ver con esta operación. O sea, que ellos no están implicados porque la DNCD apresó a dos presuntos delincuentes que iban a hacer una transacción desde Santiago a Santo Domingo y fueron apresados dentro de la entidad bancaria. Así que vamos a ver. Pero, ¿esos son presuntos delincuentes? ¿Qué iban a hacer eso? Presuntos porque fueron apresados. Presuntos. 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 Ahí están moviendo dos imágenes. Porque a mí me dijeron que era un mensajero y otra gente. Bueno, tenían el dinero, tenían que agarrar los camas con el dinerito porque tú sabes cómo es aquí. Fueron apresados mientras tanto. Yo no quisiera estar en ninguno de los zapatos de esta persona. En un banco en la 27 de febrero, en el reparto Oquete, en Santiago, el banco, para decir el nombre, Santa Cruz envió un comunicado diciendo que no tiene que ver y nosotros también, nosotros lo decimos, miren ahí el comunicado. En horas de la tarde, este jueves, en las oficinas de la 27 de febrero, en la ciudad de Santiago. Bueno, el Santa Cruz que mande eso como un anuncio para cobrárselo. Nuestra institución no tiene vinculación alguna con este hecho. En el banco Santa Cruz siempre nos hemos caracterizado por nuestra transparencia y apegos a sólidos principios y valores, los cuales están alineados a las buenas prácticas y cumplimiento de las normas y leyes que rigen el sistema financiero dominicano. No tengo que ver con eso. Amigo mío es Dundi y su esposa, dueño del banco Santa Cruz. Todos los clientes que estaban dentro del banco. No, no. Los sacados de ahí. Perdón. Sí. Perdón. ¿Dónde están los baños de este banco? Esa imagen de esta madre de ángel. Dije, mira, no, págame esa cosita. No, no, ahí no. Ajeuá. Pero destacar. Guapo para correr. Hace unos meses, en otra sucursal de Santiago, de ese banco, hubo un asalto. También. En Colinas. En Colinas. Yo no me recuerdo tampoco. En Colinas. No, no, no. ¿Qué? Él sabe. Él sabe de eso. ¿Qué queda? No, yo no sé nada. Yo doy la información. Queda el temor, queda el miedo. Si hace unos meses atracaron y vienen a esta gente con armas. El vocero de El Medio. Sí, sí. Sí, bromo. Y qué... No, pero ven acá. Si atracaron en una sucursal de una institución que yo trabajo. Javier. Y luego vienen una gente con armas. ¿Qué tú crees? Javier. Yo hago así. Arrivederci. Javier. Sí, así mismo. Javier. Bueno, vamos a una pausa. Javier, muchachos. ¿Qué? Javier, ese muchacho hay que hacerle un doping. Es verdad. Si ese muchacho hay que hacerle un doping. Es rara. Pero ven acá. Oda. Oda en el Zong.